Música Tú nada estás Como tanta sonora feliz Tú me haces recordar Que tu amor es como el mal Lo veo un mundo mío hacia atrás Me detengo a recordar Que tu mano es oscuro Paso a paso hay más Señor No puedo contar De tus promesas Si puedo ver Que cada día Es fiel Tu pelo Sana mis heridas Y aunque No merezco Tu favor Dejame Te expresaría De tus ojos Dices que soy Para ti Cuando al andar Tenga miedo De poder luchar Buscaré En tu palabra El valor Que puede Estar A mi alma En oración Nuevas fuerzas Me darás Tu poder Será mi amor Contra mi Debilidad Y si Y si Tú en el camino Sé Que tú Me guiarás Cuando llegue El sagrado Sé Que me lo Guardarás Señor Señor Comunidad De tus Promesas Si puedo Ver Que cada día Eres fiel Tu pelo Sanó Mis heridas Y aunque No merezco Tu favor Pero Dejame Después La niña De tus ojos Dices Que soy Para ti Subtitulado